La Editorial. www.leditorial.com.ar El Tribol no para. Bueno, como nos decía recién el Director del Instituto, la Fisionomía de las Aulas ha vuelto de alguna manera a lo que sucedía dos años atrás. Esto es cuarto de primaria, vamos a charlar con las docentes a cargo. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, retornando a la presencialidad, a esta manera de trabajar, que es la que están más acostumbradas. Sí, sí, sí. Fue un año 2020 muy diferente y es una alegría poder estar en las aulas otra vez. ¿Qué materia están dando ahora, concretamente? Nosotras tenemos a cargo el Taller 4, Taller de Práctica, y el Taller 3. En este momento es el Taller 4, con las chicas. Ya las alumnas son las que están con un pasito casi en el sistema educativo, como docentes, ¿no? Ya están casi por recibir. Sí, sí, sí. Están terminando su residencia a fin de año, así que están ahí, a punto de empezar a trabajar. ¿Cómo fue todo este proceso de la virtualidad? Bueno, sabemos que la tarea docente exige el contacto con el alumno, con la alumna. Bueno, ¿cómo afrontaron todo en la virtualidad? Bueno, y fue bastante complejo porque, bueno, la tecnología facilita muchas cosas, pero también dificulta muchas otras. La cercanía del estar cara a cara es otra de la realidad. Y, bueno, nos tuvimos que acostumbrar a trabajar a la distancia. Al ser todas personas adultas, por ahí era un poco más fácil acordar horarios y tiempos, y podíamos compartir el espacio semanalmente, como lo veníamos haciendo en clase presencial, nada más que a través de la virtualidad. Claro. ¿Cómo manejaron el tema de las prácticas, que es tan importante, bueno, para ellas que ya muy pronto van a tener que estar frente a una aula y demás? Hola. El año pasado las chicas hicieron otro tipo de prácticas, porque tampoco estaba la presencialidad en las escuelas primarias, pero trabajaron con experiencias diferentes, tuvieron conferencias, charlas con las docentes conformadoras, que son las docentes que trabajan en el nivel. Y, bueno, y este año con la vuelta a la presencialidad, también ellas pudieron retomar sus prácticas presenciales, que es lo más importante para el cuarto año. Claro, exactamente. Bueno, vamos a hablar con dos de las chicas. ¿Todas mujeres son aquí en esta aula o hoy falta alguno? No, no, somos todas mujeres, somos todas las que estamos acá. Sí, sí. Bueno, chicas, ¿cómo están viviendo este retorno, después de un año y pico al aula con las otras chicas? No, con una alegría inmensa. Era necesario que nos encontremos todas acá, tanto para nosotros como también para seguir aprendiendo que nos hacía falta. Claro. ¿Ya están haciendo las prácticas concretamente en qué establecimientos de nuestra ciudad? Bueno, Yanni y yo nos tocó la escuela Manuel Belgrano y las demás chicas también están en las distintas escuelas de la ciudad. ¿En qué cursos? ¿Hay años particulares a los que van o van rotando como para, bueno, aprender un poco de todo? Me imagino que no es lo mismo con un chiquitito de seis que con uno de tres. No, esta primera etapa nos tocó el segundo ciclo y, bueno, estamos a dos semanas de culminarlo y ya arrancaríamos con primer ciclo. Bien. ¿Y cómo es esa ida y vuelta con los alumnos, con las otras docentes? Que, bueno, por ahí a lo mejor tienen una manera diferente de trabajar a la que van a llevar ustedes, ¿no? Una impronta nueva. Sí, sí, nosotros somos nuevas en todo esto y tratamos de llevar cosas innovadoras para llamar la atención y más que todo ahora que se vuelva la presencialidad total. Nosotros arrancamos nuestras prácticas con burbujas y después un jueves nos avisaron que volvía presencialidad, así que una alegría inmensa también para ellos, para que puedan vivenciar nuestra práctica con nosotros. Claro. ¿Salones de 20 o 30 chicos? Sí, sí. Salones de 20, 30 y hasta el 35 también. No debe ser fácil. No, para nada. No, no, no. Un lindo desafío, ¿no? Aparte 30 que vuelven después de un montón de tiempo, ¿no? Me imagino con toda esa energía que tienen acumulada los chicos. Sí, aparte cada escuela, bueno, hizo un esfuerzo muy grande para volver a acomodarse. En las aulas también los chicos tienen que estar separados. Así que fue un esfuerzo en general de, creo que desde directoras, desde maestras, nosotras las practicantes también. Así que, bueno, estamos muy contentas de poder realizar la práctica y que sea la presencialidad completa. Claro. Me imagino que, bueno, en esos desafíos uno dice, ¿es lo que me gusta? ¿No es lo que me gusta? ¿Cómo viven todo ese momento? Al principio, los que estaban separados en burbujas, por ahí, yo por lo menos no me acostumbraba, porque pensaba que Laura iba a ser algo más activo. Cuando volvió a la presencialidad total, dije, sí, es esto. Es esto. Sí, sí, una escuela muy distinta, pero bueno, ojalá se vuelva a la anterior. Bueno, chicas, así que, bueno, ya, ¿cuándo se reciben? Si Dios quiere y seguimos así, que venimos muy bien, a fin de año, en diciembre. Claro. Desde el año que viene ya las pueden llamar las DIRES para reemplazos o... Bueno, siempre José nos dice que hay mucha salida laboral a todas las carreras del instituto, así que, bueno, muy pronto ahí al frente del aula. Muy pronto, por suerte. Tanto lo esperamos por eso. Bueno, chicas, éxito. Sé que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias también acá a las seños. Las vamos a dejar que sigan trabajando, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, venimos de un cuarto a un primero, ¿eh? Primero de Biología. Vamos a charlar con la docente a cargo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Se las ve contentas, chicas, ¿eh? Con esto de volver al aula, de, bueno, volver a lo que uno se siente más cómodo, verdaderamente, ¿no? Y sí, porque este año y medio que estuvimos en la virtualidad, bueno, el primer año era a cada 15 días esperar a ver qué pasaba. Entonces nos organizábamos las clases virtuales con los MIT hacia cada 15 días. Entonces no estábamos bien organizados y más una carrera de formación docente preparada para la virtualidad. Y sin embargo, tuvimos alumnos que se recibieron en esas condiciones, dando clases virtuales a los chicos de la secundaria. Así que fue todo un desafío. Y también de empezar a adquirir hábitos con todas las tecnologías, con plataformas, que el Zoom, que el Classroom, o sea, aparecieron muchas cuestiones. Y canales de comunicación que nosotros habitualmente no usábamos tanto. Y, bueno, fue tanto desafío para nosotros como para los alumnos. Por ejemplo, ellas que son de primer año, vienen con una cuestión de que ellos el año anterior, si terminaron quinto, venían también de un año virtual. Este año empezaron la carrera también virtualmente. Había que sostenerlo y realmente los chicos que tenían una vocación bastante certera en ser docentes, era todo un desafío sostenerlos a ellos de la virtualidad. El deseo de volver al aula era ya, todos queríamos volver ya. Sin embargo, cuando llegó el momento que nos avisaron de que teníamos que volver, todos tuvimos un quiebre. O sea, siempre teníamos los grupos de WhatsApp y esa comunicación. El asunto que era volver, era la comodidad o ya el hábito de estar en casa, donde nosotros habíamos llevado el instituto a cada una de nuestras casas. Se nos cruzaban los hijos, los perros, porque escuchábamos todos los animales de la casa también. Pero después de volver, estuvo muy bueno por una cuestión de ser un profesorado de formación docente. Necesitábamos, por ejemplo, yo que doy taller de laboratorio, también trabajar con laboratorios virtuales. Entrar en lugares donde no les cobraban a ellos para trabajar. Entonces, bueno, volver a la presencialidad estuvo bueno, porque pudimos empezar a trabajar con elementos ya concretos. Exactamente, porque todo lo otro era hacer todo como si fuera una película y me la tenían que enviar a ver si estaba bien hecha o no estaba bien hecha. Y también con las materias teóricas, que por ejemplo, que yo doy, en este caso, biología de primer año. También porque todo es ir y vuelta en el MIT, o se te cortaba o estaba lento, te quedaba la alumna fija o vos quedabas fija. Entonces, sí, era algo que nosotros lo esperábamos. Y ellas ahora ven, más allá que todas, en un momento dijimos, oh, volver, dejar las pantuflas, viste, porque te camuflaba arriba, toda divina, estabas en pantuflas y en pijama. Pero bueno, volver a la presencialidad también acortó los tiempos de todo lo que uno le dedicaba al instituto. Porque estabas mañana armando las actividades y corrigiendo la noche los MIT. En cambio acá venimos a dar clases, sin embargo, no cortamos la cuestión de seguir trabajando con esas actividades prácticas, porque con la situación que estamos, la pandemia no se terminó, se ahilan burbujas, cursos. Entonces, siempre estar preparados que, ante que nos digan mañana, bueno, hay una situación de que hay una alumna contagiada o, bueno, cortamos, pero ya sabemos cómo trabajar en la virtualidad. Ahora tenemos... Toda crisis deja un aprendizaje también, ¿no? Porque se aprende, hasta de las grandes crisis uno aprende grandes cosas. Así que, sí, yo estoy muy contenta, muy contenta y también con el grupo, las conozco, las tengo los cuatro años de la formación. Entonces, yo necesitaba esto y ellas también necesitaban al profesor enfrente para preguntar qué otra interacción. Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, y como alumnas, como decía aquí Laseño, bueno, terminaron un quinto o sexto, no sé si venís de técnica o media, pero un quinto virtual, arrancaron un instituto de manera virtual, bueno, algo que impensado cuando uno empezaba la secundaria, ¿cierto? Sí, tal cual. Yo igualmente hace rato que ya terminé la secundaria, por ahí hay otras chicas que terminaron hace poquito y les tocó vivir esa secundaria en la virtualidad. Bueno, a mí me tocó el profesorado en la virtualidad y, sí, la parte presencial es mucho mejor, se entiende mejor, el contacto con el profesor y con el resto de los compañeros, ¿no? Claro. Creo que en este tiempo que llevamos acá compartiendo nos conocimos mucho mejor y que en la virtualidad, por una pantalla, que no teníamos esa relación que ahora sí creamos. Claro. Así que, bueno, mucho mejor. Contentas. Creo que cuando entramos nos dijeron que vas a ser futura mamá. Las futuras mamás también tienen tiempo para estudiar. Sí, lo bueno es eso, que como es a la noche, durante el día uno puede aprovechar, hacer las cosas en la casa, estudiar y demás. Y, bueno, y cursar a la noche está bueno. Todo se puede, si uno quiere. Todo se puede, sí. Si se quiere, sí. Seguro, seguro. Es cuestión de organizarse, ¿no? ¿Cuántos años hace que vos habías terminado la secundaria y que retomaste ahora con el instituto? Sí, bastante, sí. Ahora no sé bien cuántos, pero sí, bastante. Seguro, seguro. ¿Y qué bichito te picó que dijiste, voy a estudiar, quiero ser docente? Bueno, primero porque siempre me gustó, primero la biología, siempre me gustaron todas las cosas relacionadas a las ciencias naturales y siempre me gustó como explicar o, y bueno, siempre me gustó. Y dije, sí, es ahora, sí. Siempre se puede, se está a tiempo, eso es lo bueno, ¿no? De tener un instituto acá. ¿Vos sos del trébol negro? No, ahora estoy viviendo acá, pero soy afuera, sí. Pero sí, eso es lo importante. Que no importa la edad que se tenga, siempre es bueno empezar, nunca es tarde. Así que bueno. Bueno, y en tu caso, bueno, contanos un poco cómo decidiste estudiar esta carrera docente, por qué te gusta la biología. Y bueno, yo terminé el año pasado, 2020, en plena pandemia, así que ya estaba un poco acostumbrada a lo que era la virtualidad, por más de que nunca me gustó la virtualidad. Y yo decidí estudiar este profesorado porque desde primero, que me gusta la biología, fui a Olimpiadas de Biología. Me gusta interactuar con los chicos porque ya estuve dando clases particulares a los chicos más chicos que yo. Y me gustó el interactuar con los chicos también. Tuve una profesora que me impulsó a estudiarlo también, que yo dije, ese es el tipo de profesora que quiero ser. Así que por eso es que estoy acá. Siempre uno se mira en algún espejo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí surge el futuro para tu vida. Claro, claro, claro. Y espero que podamos seguir presencial todo lo que quede del año porque aprendés mejor, podés consultar todas las dudas que tenés. Y podés crear el vínculo con el profesor que por ahí en la virtualidad no lo teníamos y no te animabas a preguntar o tus dudas o cualquier cosa y se entendía menos también. Así que son todas esas cuestiones. Es una vida aprendiendo de una manera y de repente cambiar todo. A lo mejor otros que toda la vida aprendieron virtual, claro, no pasaba nada. Nos encerraron y tuvimos que acomodarnos, pero por suerte de a poco podemos salir adelante. Seguro, seguro. No perdiste ningún año, es decir, la vida continuó. Sí, sí, sí. Traté de seguir lo mejor que pudimos. Seguro, seguro, seguro. Todo pasa. Sí, sí, obvio. Bueno, éxitos. Está empezando este camino, pero bueno, éxitos para lo que viene. Gracias. Bueno, el agradecimiento para vos por habernos regalado estos minutos, contarnos todas estas experiencias de vida. Yo siempre digo que por ahí el hecho de lo que le pasa al otro, seguramente alguien se identifica y dice, ¿y por qué yo no? Con esta carrera o con cualquier otro. Porque como la vida misma, o sea, más allá que está la pandemia, la vida debe continuar y bueno, se buscó la forma y bueno, logramos continuar. El instituto jamás cerró las puertas. Siempre estaban, se necesitaban algún material, también podíamos venir con todos los protocolos, en los horarios que antes nos decían hasta las 5 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Bueno, siempre había un momentito que uno si quería venir con todos los cuidados, con todo el protocolo, se podía, a gente que se le ha prestado computadoras, porque nos encontramos que teníamos alumnos que a lo mejor tenían un celular con datos en toda la familia. Entonces también nos encontramos con muchos desafíos. Pero bueno, la institución también nos brindó mucho, les brindó mucho a los chicos, los que no tenían ese medio de comunicación. Así que sí, 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 todo muy bien y agradecidas. Agradecidas que hayan venido al instituto. Por favor, gracias a ustedes, ¿eh? Y bueno, y suerte. ¿Ya se sabe qué va a ser? Un varón. Un varón, sí. Las madres con los varones, ni te cuento. Bueno, chicas, gracias, ¿eh? Y éxitos para todas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos recorriendo, en este caso no es un aula, sino que es el Zoom Cari Racero, un tercer año de primaria. Es este curso que por una cantidad hace que tengan que dar clases aquí. Sí, estamos en el Zoom de la institución. Es tercer año de educación primaria, alfabetización inicial. Y como trabajamos y son una cantidad un poquito más extensa que los demás, entonces en vez del aula, lo hacemos en el Zoom para estar más cómodas. Claro. Y cuidarnos, por supuesto. Seguro, seguro. Se puede, ¿no? Todo se puede. Si uno toma con responsabilidad los protocolos y demás, este se puede. Sí, por supuesto. Las cuerdas vocales están, así como ahora nos están haciendo una mala pasada, pero sí, se puede. Fue una alegría muy grande encontrarnos otra vez. Todo el 2020 estuvimos en la virtualidad. Y si bien las chicas respondieron muy bien, todos los cursos respondieron muy bien, ser docente implica poner el cuerpo. Entonces era necesario encontrarse, empezar a hablar, empezar a expresarse de otra manera. Y entonces, bueno, esto está sumando un montón a la formación docente. Claro. Cari, de las alumnas, porque en tu caso son todas mujeres, ¿en qué porcentaje son de la localidad y qué porcentaje son de localidades vecinas? Y tenemos un 40 y un 60, me parece. Un 40 de acá y un 60 de las localidades vecinas. Tenemos de todos lados. De todos lados. Sí, Cañada, Piamonte, Susana, Los Cardos, a ver, ayúdenme, Pellegrini, San Jorge. Claro. María Juana, Sastre, me parece que en este grupo no, pero en los otros sí, también. ¿Y todas llegan en tráfico? Y sí, algunas vienen en auto, algunas las traen, otras en colectivos, pero ahora está como muy reducido ese tema. Así que están también con toda una temática, porque la tráfica implica costos y, bueno, peleándolas. Pero bueno, son responsables, son chicas que también trabajan en horarios que no vienen al instituto. Así que la concepción de decidir estudiar una carrera es diferente que cuando todas las condiciones se dan a través de que alguien aporte. Claro, seguro, seguro. Pero bueno, creo que se valora más, ¿no? Cuando uno tiene que hacer el sacrificio para poder estudiar, incluso se valora más esa situación. Sí, por supuesto, por supuesto, sí, sí, sí. La verdad que sí. Nos agarró como un poco de miedo al principio volver, porque, bueno, vienen de distintos pueblos, cada uno viene con sus burbujas, se unen las burbujas acá, sus burbujas familiares y de cada pueblo. Pero empezamos despacito y, bueno, cuidándonos y respetando el protocolo, las cosas están saliendo bien. Claro. Así que estamos trabajando bien, sí. Bueno, gracias, Tari. Bueno, y las chicas aquí, las alumnas, ellas están en tercero, chicas un añito más. Y al aula, ahí a ponerse al frente del curso. Sí, bueno, la verdad que fue un camino largo, sobre todo por el año pasado, que la pandemia nos agarró a todos, cada uno en sus casas. Acomodarse a la virtualidad. La verdad que no fue fácil. Y, bueno, ahora volver a encontrarnos acá adentro, de tener un espacio para volver a encontrarnos, creo que facilitó un montón este camino de, como decía Kari recién, de ponerle el cuerpo a lo que nosotros queremos hacer en un futuro. Porque justamente pararse enfrente del aula no es para nada fácil y es algo que no veníamos practicando. Bueno, y creo que es importante y suma a toda esta cuestión de la formación docente. Seguro. ¿Cuándo empiezan las prácticas concretamente en esta carrera? Todavía no sabemos. Este año deberíamos de empezar las prácticas, pero por toda la cuestión sanitaria, la prioridad está en las chicas de cuarto. Bueno, entonces nosotros todavía no tenemos nada seguro. Pero tenemos la esperanza de poder insertarnos en las escuelas este año, por lo menos para hacer una mínima práctica. Claro, seguro. Empezar a tener el contacto con los chicos, ¿no? Que es tan importante. Sí, sobre todo eso y también ver cómo nos sentimos enfrente de nuestros futuros alumnos, de cómo nos podemos expresar adentro del aula. Tomar ese contacto que viene un poco perdido por todo esto de la pandemia, pero que bueno, que de a poco lo vamos a recuperar. Bueno, en tu caso llegás de otra localidad. Contanos cómo es tu día, cómo es tu rutina de diaria. Bueno, yo soy de Carlos Pellegrini. Vengo cuando comenzó la pandemia, no tuvimos más tráfico, porque el dueño la vendió por un tema económico. Así que bueno, después comenzamos con la virtualidad y después, cuando comenzamos la prensa de salida, que fue de un día para el otro, nos organizamos con una compañera, donde viajamos cinco chicos. Y bueno, la rutina nuestra es trabajar en la mañana y a la tarde venir a estudiar. Bueno, ¿y lo decidiste? ¿Cómo decidiste emprender esta carrera docente? Y yo venía ya de la secundaria, que me gustaba estudiar maestra. Bueno, luego después tuve a mis hijos de muy joven. Y después de que en el 2018 me decidí venir un día para el otro, dije me vengo a estudiar, me vine a escribir, me acompañó mi hermana. Y acá estoy. Todo se puede. Pero hay que hablar, ¿no? Eso vamos charlando los distintos cursos, que no todas son situaciones en las que terminaron un quinto y después empezaron el instituto, sino que por ahí nos pasaron cosas en la vida. Y yo terminé, no terminé la secundaria, dejé en tercer año, después al año siguiente que tuve a mi hija, comencé el EMPA y ahí lo terminé. Después, bueno, por una cuestión y otra, en el 2018 retomé. Me gusta, me gusta, sí, me gusta mucho. Sí, sí. Ya lo tenés, este año y el que viene ya está. Ojalá, Dios quiera, que sí, lo termine. Pero sí. Seguro, seguro. Se puede trabajar, estudiar, tener sueños y demás. Y es complicado, pero sí, se puede. El que quiere, puede. ¿Qué tal las docentes cuando uno trabaja? Total, no te escuchas. ¿Son piolas? Sí, son bastante, comprenden mucho nuestra situación. Tenemos muchas tareas, muchos trabajos, pero a veces decimos no llegamos, pero después, bueno, nos comprenden. Sí, pero no solo trabajar, ser mamá, que también implica las tareas del hogar, de cuidado. Tres chicos, me imagino. Tres hijos, trabajo y el estudio. Y a la noche los atiendo ellos. Pero creo que para todas nosotras, bueno, algunas no tienen hijos, pero también tienen sus trabajos, vienen de afuera, las que son de acá también, pero es llevadero, ya queda poco. Seguro, ni qué hablar. Sí. Lo importante es ponerse una meta y cumplirla. Tal cual. Sí, sí. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias por haber charlado. Gracias a ustedes. Bueno, José, acércate un poquitito. Bueno, Cari, esto también, ¿no? Este, cada, digo, cada uno es una historia de vida diferente. Lo importante es el desafío de decir siempre se está a tiempo, ¿no? Sí, te digo la verdad. Bueno, yo estaba atrás de las cámaras y escuchaba las realidades de cada uno de los alumnos. Que, si bien yo paso por los cursos, pero este contacto que tuvieron con vos, sos una privilegiada, porque yo no lo tengo. En alguna oportunidad me entero de algunos casos, pero bueno, como dicen los chicos, todo se puede. Por supuesto que requiere de un esfuerzo, de un sacrificio. A veces cuando están en los cuartos años de la carrera entran en crisis los alumnos porque tienen que hacer sus prácticas. Pero yo siempre les comento esto, que son dos o tres meses donde requieren del apoyo de todos los familiares. Y que todos los alumnos han podido y porque ellos no. Así que muy satisfechos, como te dije al principio de la nota, el poder, podernos reintegrar todos a la vez. Y bueno, con muchos deseos de terminar de esta misma forma este ciclo lectivo. Bueno, Cari, muchas gracias también por haber charlado con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Y gracias a usted, como siempre, por abrir las puertas del Instituto. No, por favor. Y bueno, aprovecho de decirle que desde el 12 de noviembre ya está la inscripción. Que vayan mirando la página web www.isp23.edu.ar Y si no, que se acerquen al Instituto. Desde las 6 de la tarde ya están las secretarias y a las 18.45 ya vienen los alumnos. Pero hasta las 23 horas pueden pasar por el Instituto. Pero aprovechemos también los otros medios que tenemos de comunicación. Para consultar, para pedir información y si no, pueden enviar su ficha de inscripción a través del mail que figura en la página web. Perfecto, perfecto. Acá hablamos o vimos solamente primaria y el profesorado de biología, pero también está analista programador de nivel inicial y administración de empresas. Sí, tenemos. Bueno, ahora son planes nuevos. Gestión de las organizaciones, que son de 3 años. Desarrollador de software, que también es una tecnicatura de 3 años. Y después tenemos el profesorado de educación inicial, que se abre todos los años. De 4, el profesorado de educación primaria de 4. Biología de 4, que el año que viene de nuevo tenemos la corte de primer año. Y después tenemos matemática, que no se abre el año que viene, pero que tenemos también dos cursos de matemática. Así que esas son las carreras que están aquí en el Trébol y para toda la zona, por supuesto. Seguro. Bueno, gracias, ¿eh? No, por favor, y saludos a todos. Bueno, gente, hasta aquí el Formando Ciudadanos de hoy, en el Instituto Superior número 23. Es la segunda visita del año. En la primera éramos tres solamente. Y bueno, ahora ya está colmado con todos los docentes y todos los alumnos y alumnas. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la semana que viene. Gracias. Asociación Mutual General San Martín. Sucursales Santa Fe, San Vicente López. ¡Suscríbete al canal!